Luz para tu vida Luz para tu vida Y nosotros pertenecemos pues a este mundo globalizado Estamos en una realidad y en una situación que le afecta a todo el mundo, no solamente a nuestro país Y algunos dicen ¿qué pasará en el mundo? Van a pasar muchas cosas en este 2022 Los astrólogos, los metafísicos, los estudiosos de la futurología Pues lo que dicen es que este año es un año de gran revolución, de grandes cambios Recordemos que es el año del tigre, según el horóscopo chino, año del tigre de agua El tigre es revolucionario, es impulsivo, es arrebatado y también no piensa, solo actúa y es agresivo muchas veces Todo esto de alguna manera se interpreta con lo que puede empezar a ocurrir en este nuevo año Ya en la revista de predicciones hemos hablado de lo que se espera para el mundo en los Estados Unidos En donde, pues como sabemos, con todo este tema que ha recrudecido con el mundo árabe Pues los pronósticos hablan de un atentado en cualquier momento en los Estados Unidos Que esperemos no se produzca, pero está en los pronósticos Así también se está esperando, se dijo el año pasado que había luto en el palacio en Gran Bretaña Donde está la reina Isabel Muchos pensaron que de repente pues lo que se trataba era de la muerte de la reina Sin embargo, lo que ocurrió fue que se despidió el príncipe consorte, su esposo Entonces, este año, sin embargo, sigue habiendo luto Y todo parece indicar que podría ser el último año de la reina Isabel En cuanto a otros líderes en el mundo, Putin, por ejemplo Pues los pronósticos hablan de un problema muy serio con su salud Algo que tiene que ver con la cabeza En cuanto a Brasil, la salud del presidente Bolsonaro, pues empeorando Y tal vez con algún tipo de enfermedad o de problema que no tiene una solución Parece ser algo realmente muy serio Pero bueno, hay muchas cosas más que van a pasar en el mundo Como que se va a detener nuevamente todas las redes sociales Se van a caer como ocurrió en el año 2021 Como un descubrimiento en la cura del cáncer y una nueva pandemia Seguiremos hablando mucho más de esto 967-24-24-24 Que los astros te sean propicios